El Día Internacional de las Bromas es una celebración que tiene lugar el 1 de abril de cada año. Este día se caracteriza por la realización de bromas, engaños y travesuras de todo tipo, con la intención de hacer reír a los demás. Aunque el Día Internacional de las Bromas es principalmente una tradición occidental, su popularidad ha crecido en todo el mundo, gracias a la difusión a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Andinos comparten su experiencia con las bromas. Un día me pusieron una culebra en la bajada de la casa y yo ahí mismo dije, ay, mamá, miran una culebra cuando eran muertos de la risa y era de plástico. Yo le dije, ay, no me vuelvan a hacer bromas, que me da mucho miedo, yo le tengo mucho miedo a las culebras. A la mamá, una vez la llamaron por teléfono cuando estaba el hotel funcionando y le dijeron, señora, buenas tardes, somos de EATEL, necesitamos verificar la señal telefónica, es tan amable y sopla por teléfono. Y ella, sopló, señora, un poco más duro, por favor. Señora, un poquito más duro. Y la mamá, coge un impulso y sopla durísimo. Señora, usted sopla muy duro, muy bueno, porque lo viene y me sopla, él ya sabe que la manda a soplar. El personaje del pueblo, se llama Marina, hace mandaditos. Y pues una vez, hay que hacerle un mandadito, hay que hacerle un mandadito. Y la mandamos donde un compañero, por el estuche de la escalera. Listo. Este berraco cogió y dijo que él no la tenía, que la tenían en el machetazo, que fue a la reclamar allá. Una de las bromas, el estuche de la escalera. Las redes sociales se han convertido en una fuente importante para liberar tensiones y fortalecer el humor. Este día nos recuerda la importancia del juego. Muchos han sido los que a través de la internet y la viralidad han podido llegar a cada rincón del mundo con sus ocurrencias. Compartimos algunos videos para sonreír un poco. Haley no está ayudándola, está bromeando. Y es que las bromas pueden llegar a ser tan fuertes que pueden ocasionar rabias o malestar. Es por ello la importancia de disfrutar la vida con mucha risa, de manera inofensiva y sin hacerle daño a los demás.